Más de 3 millones de personas están en riesgo en Santiago de Chile. ¿Sabías que existe una falla geológica activa en Santiago? La falla se extiende a lo largo de 50 kilómetros y se encuentra a una profundidad de 15 y 20 kilómetros. La falla de San Ramón es una fractura en la corteza terrestre que permite el movimiento de los bloques deriva en grandes movimientos telúricos. Estas suelen ser muy largas y pueden volverse grietas visibles incluso desde la superficie. La falla de San Ramón es un importante objeto geológico para la ciudad de Santiago donde hay una falla activa y justo está empleada en una zona de alta densidad poblacional. Antes de arrancar este video los invito a suscribirse y dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón. Y esto que le acabo de decir lo saqué de Google para que vean la fuente de donde saqué. Es del buscador Príncipe para que después no digan que hablo estupideces como andan otros personajes por ahí diciendo que me invento las noticias cuando constantemente estoy mostrando de dónde saco la información. Y obviamente este video que vamos a reaccionar lo voy a sacar del canal Meganoticias y el video está titulado Peligro en la Precordillera. Alertan que el 50% del suelo en la falla de San Ramón está urbanizado. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Terrible movimiento. Terremoto cercano a los 7.5 grados Richter, tan intenso como superficial, lo que podría provocar una devastación incluso superior al megasismo de febrero de 2010. Esta falla está activa y es capaz de generar grandes terremotos. Nadie le ha puesto el cascabel al gato, la verdad. La falla de San Ramón cruza las comunas de la Precordillera de la capital y está activa. El problema es que se sigue construyendo sobre ella. ¿Por qué no se han detenido estas edificaciones? Eso es una gran pregunta. Mirá la cantidad de edificios que hay, amigo. Justo ahí van a construir todo esto. El sector de la construcción presiona mucho para que no le pongan cortapisas en sus negocios. Dijo lo que se tenía que decir. Falta que había mucha información técnica y evidencia científica al respecto. Dado la información que tenemos, el Ministerio de Vivienda tiene que tomar el toro por las astas. Claro. Ahora es el Congreso el que exige detener las construcciones sobre la falla San Ramón. El riesgo en la Precordillera es real. Y es eminente prácticamente. En algún momento va a suceder. Va a suceder algo. Lamentablemente. Esta no parece ser una falla activa, pero que es importante estudiarse por su cercanía a asentamientos humanos. Esto pasó en el 2002. Hace dos décadas ni siquiera había claridad sobre las características de esta falla geológica. ¿Es recomendable seguir construyendo a la altura de la falla? La verdad es que yo considero que no. Diez años después avanzaban los estudios y asomaban las primeras dudas sobre la conveniencia de seguir construyendo en esta zona precordillerana. ¿Dónde pasa la falla San Ramón? ¿Cuáles son los riesgos que corren la persona que vive en el entorno a ella? Claro, convengamos que estas casas que están acá, que vemos ahí, son nuevas. O sea, que la gente que construyó acá ya sabrían que están sobre una falla. Pero sabemos que hay gente que ya hace un montón de tiempo que está viviendo en esta zona que no estaba al tanto de esto. Eso hay que tenerlo en cuenta, obviamente. Porque, claro, hasta el 2012 más o menos no se sabía bien. Ya del 2012 en adelante ya como que se hizo una investigación más profunda y se empezaba a saber que ahí había una falla muy activa. Ya esto último me parece que corrió mucho billete. Después de dos décadas de análisis y estudios, la comunidad científica lo tiene claro. La falla San Ramón, este accidente geológico que recorre ocho comunas de nuestra capital, está activa. La falla va a generar un terremoto en algún futuro. No sabemos si en algún futuro próximo o mediano plazo. Pero va a generar un terremoto tal como lo hemos visto también en el registro geológico. No sabemos cuándo nuevamente, pero lo más probable es que si haya tenido actividad sísmica en el pasado reciente. Digamos, reciente, los últimos 8.000 y 17.000 años. Es probable que también ocurra en el futuro. Hace una cantidad de tiempo igual, ¿no? El Centro Sismológico Nacional monitorea de manera permanente el comportamiento de esta falla. Son decenas de estaciones como esta ubicadas en distintos puntos de la capital. Esta estación tiene la capacidad que registra y envía datos. Siempre se guarda una copia. ¿En línea? En línea. Está en tiempo real. Por suerte que en Chile cuentan con todas las herramientas para poder detectar algunas cosas. San Ramón es el lugar de contacto de dos bloques terrestres. Cruza las comunas de Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto, con evidencia de que también podría alcanzar a Lobarnechea y Pirque. Su trazado atraviesa áreas extensamente pobladas y cruza, por ejemplo, el Cerro Calán en la comuna de Las Condes. La comisión investigadora de la falla San Ramón sesionó todo el 2023 y emitió su informe final aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados. El texto destaca que el terremoto que podría ocasionar la falla San Ramón generaría una ruptura en la superficie de entre 3 y 5 metros de desnivel, lo que ninguna técnica de construcción podría soportar, generando el colapso de todas las edificaciones que se encuentren sobre ella, con una devastación mayor a la del terremoto de febrero de 2010. Un evento sísmico muy similar al ocurrido a comienzos de año en Japón. Creemos que es muy parecida, porque se trata de una falla inversa, es decir, un bloque se monta sobre el otro, se mueve sobre el otro, superficial, y que es una magnitud 7.5, que es o 7.6, que más o menos corresponde a las mismas características de lo que se cree que ocurrió en la Zavaya San Ramón anteriormente. El mismo informe reconoce que ya más del 50% de la falla San Ramón está urbanizado sin que ninguna medida haya evitado este desarrollo inmobiliario, una grave situación de negligencia de las autoridades según el Poder Legislativo. Tal cual, tendrían que haber parado las construcciones ya del 2012 en adelante. Ahí deberían de haber pausado todo, decir, bueno, acá no se construye más porque estamos investigando y puede que haya un peligro. Pero bueno, no le importó mucho lo que fuera a pasar después. No, yo creo que la gente ya lo tiene asumido en que si llega a pasar no hay mucho más que hacer que esperar que no pase nada grave, pero la gente lo tiene asumido. Lo que pasa es que acá, una, estás arriesgando tu vida, porque estás arriesgando tu vida, justo estás durmiendo y se viene un temblor y sabes que se va a caer todo. Y amigo, por un lado voy a decir, bueno, pierdo materiales, ¿no? Pero quizás perdés la vida, o sea, yo dejaría eso, me diría, claro, sé que es plata la que se invirtió ahí, pero bueno, tampoco hay que arriesgar las vidas, ¿no? Son miles de familias las que viven en los sectores precordilleranos, muchos de ellos, como Joaquín, no sabían del riesgo cuando llegaron a instalarse aquí. Claro, eso pasa también. Yo creo que si hubiésemos tenido un conocimiento no amplio, pero lo suficiente, yo creo que hubiésemos tomado otra decisión. De vivir quizás en otra zona. Claro. Esta falla tiene capacidad de romper la superficie y dependiendo de qué es lo que está construido y cómo está construido, se generaría el daño en las zonas inmediatamente aledañas a la falla. Lo que está construido es una larga lista de infraestructura de gran envergadura. Centros comerciales, universidades, colegios y jardines infantiles, hospitales, plazas, clubes deportivos y centros de eventos, además de miles de viviendas. Está loco, acá hay un montón de gente que estaba mal. ¿Cómo van a construir colegios ahí? Yo supongo que los colegios tienen mucho que ver el Estado, el gobierno, ¿no? O sea, las autoridades tienen mucho que ver. Creo que si ellos tenían conocimiento de que ahí había una falla, no deberían de haber autorizado un colegio ahí. Yo sé que es una zona sumamente poblada, pero tenés que dar a conocer la información que ya tenés hace mucho tiempo. ¿Por qué justo ahora la Venecia va a dar? Un eventual terremoto en este sector sería una tragedia que, según el propio informe, podría afectar a más de 3 millones de personas. ¿Cómo es posible que toda esta zona se haya edificado sin que ninguna autoridad haya hecho nada al respecto? Justamente nos estamos preguntando eso. Ni el Estado chileno, en términos de la administración, ni el Poder Judicial chileno, consideran que la falla existe. Para ellos no existe. La comunidad científica, el mundo civil y ahora también el Congreso exigen delimitar la traza de la falla San Ramón como zona no edificable. Yo sé que hay presiones. El sector de la construcción presiona mucho para que no le pongan cortapisa en sus negocios. También es razonable, a ellos les gusta ganar plata y está muy bien que ganen plata, pero también hay que buscar el bien público, el bien común. Falta todavía mucha información técnica y evidencia científica al respecto. En ese sentido, la falla, de hecho, hasta hace poco y todavía se sigue discutiendo cuál es su traza exacta, cuáles son los alcances que tiene, si va más allá o no del río Mapocho, al sur del río Maipo, por ejemplo. La Cámara Chilena de la Construcción asegura que está disponible para participar de esta conversación y que se encuentra analizando las conclusiones del informe de la Cámara de Diputados. Cualquier definición que se tome sobre ese territorio, insisto, sobre ese o cualquier otro territorio afectado por algún tipo de amenaza natural, cualquier decisión que se tome tiene que ser en base siempre a toda la información científica, a la evidencia científica necesaria. Y aquí creemos que todavía está en desarrollo. Hay que estudiarlo bien en cuanto al impacto, pero lo que sí sabemos es que esta falla está activa y es capaz de generar grandes terremotos, como lo hará en algún futuro, tal como lo hemos visto en el registro. Si la falla está activa, un nuevo terremoto va a ocurrir y será devastador. Esas son certezas. El problema es que el desarrollo inmobiliario no se detiene. Estas fotografías, capturadas desde Google Earth, de algunos puntos de la precordillera capitalina, nos muestran cómo ha avanzado el desarrollo inmobiliario en las últimas tres décadas. ¡Estás loco! Hoy día la normativa no permite definir esta falla como una zona no edificable. Las direcciones de obras hoy no pueden prohibir edificar sobre esta área. ¿Y hasta qué punto? Basta un recorrido por las comunas de Las Condes, La Reina, Peñalolén y La Florida para encontrar nuevos proyectos inmobiliarios en desarrollo. Hola, ¿tú eres el encargado aquí de la sala de venta? Adelante, por favor. ¿Te puedo hacer una consulta? Mira, es muy cortito. ¿La gente que viene para acá les pregunta, tiene esa preocupación? Sí, en todo caso nosotros estamos abajo de las fallas de San Ramón. Ya. Estamos dentro del perímetro de los 300 metros. Están un poquito más arriba de las fallas. Están más arriba, pero sí, la gente se preocupa. Ya, ya, les hace esas consultas y todo. Por cierto, en Chile tenemos excelentes ingenieros que pueden trabajar sobre una falla de San Ramón sin ningún problema. Bueno, por lo menos... Según el trazado delimitado por los científicos, este proyecto se encontraría a solo 150 metros de la falla de San Ramón. Nuestra mayor preocupación recae sobre los terrenos que aún no están edificados y cómo podemos evitar que se haga un uso intenso de ellos con viviendas o equipamientos de alta concurrencia. Hace bastante tiempo se planteó la idea de incorporarlo al Plan Regulador Metropolitano. Cada comuna puede modificar su Plan Regulador, pero los expertos y el informe de la Comisión Investigadora proponen incorporarla al Plan Regulador Metropolitano. Lo peor que nos puede pasar es que venga un terremoto. Sabemos que hay jardines infantiles, universidades, hospitales, incluso la empresa Aguandina tiene toda su fuente de abastecimiento de emergencia para la región metropolitana construida sobre la falla de San Ramón. Hay un tema de responsabilidad, pero también hay un tema de voluntad política que es tremendamente importante porque sabemos que no cualquier persona es capaz de decir oye, esto se congela y no se construye nada más aquí. Estás loco, mamá. El Plan Regulador Metropolitano data de 1994 y no considera la falla de San Ramón. Dado la información que tenemos, el Ministerio de Vivienda tiene que tomar el toro por las astas, ponerse lamentablemente colorado en este caso y ser muy estricto porque de la estrictez que existe hoy día se pueden salvar muchísimas vías el día de mañana. Es obvio. ¿Es posible modificar el Plan Regulador Metropolitano para incorporar la falla de San Ramón? Por supuesto, por supuesto. Y ese es el camino que hemos, desde la planificación, desde lo que tenemos que hacernos, Carlos. ¿Por qué todavía no se ha hecho esa modificación? ¿Por qué se ha demorado tanto? Las modificaciones del PRM se lamento decir que no son de un día para otro. Esta es información científica. Pero pará, ¿y están esperando que pase algo para poder activar esas modificaciones? ¡Vamos arriba! Más bien reciente, tomando en cuenta los tiempos de modificación. Segundo, modificar un Plan Regulador Metropolitano no es algo que se haga todos los días, toma tiempo, plata y estudio. Pero la voluntad nuestra es que en base al conocimiento científico ya acumulado, eso se incorpore al nuevo Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Sí, sí, llevará todo el tiempo que quieran, toda la plata que quieran. Mañana pasa algo y son los primeros que están ahí que ayudar a la gente, los afectados y que esto, que lo otro. ¿Por qué no se ponen a hacer algo ahora? Así previenen esas cosas que pueden llegar a pasar. Siempre buscándole la vuelta, amigo. El gobernador Claudio Orrego conoce bien la problemática. Hace 10 años, como alcalde de Peñalolén, aún tenía dudas. ¿Dónde pasa la falla de San Ramón? ¿Cuáles son los riesgos que corren las personas que viven en el entorno de ella? Nuestra percepción, pero te insisto, no conocemos su dibujo en un plano determinado, es que está por sobre las viviendas, pero hay construcciones del tipo plantel de Metrocarras, del tipo de Universidad de Don Fibáñez, que sí estarían, si no arriba, por lo menos muy cerca de la misma. Una década después, tiene la convicción de que la falla de San Ramón debe ser incorporada al plan regulador metropolitano. Debería traducirse en una prohibición de construcción en esas horas o bien un tipo de edificación que sea compatible con el riesgo. Bueno, por lo menos está con la voluntad de que él sí quiere que se regule de una vez, por lo menos uno. Tanto el Ministerio de Vivienda como la Gobernación Metropolitana aseguran que el proceso está avanzando. Hay bastante consenso a nivel del gobierno regional de la importancia de regular esta falla. Respecto a lo que ya está construido, no hay mucho que hacer, pero respecto al 45% por construir, se puede todavía actuar. La voluntad de la autoridad existe. Los plazos, eso sí, son extensos. Una modificación al plano regulador metropolitano aseguran puede demorar hasta 4 o 5 años. El problema es que en ese intertanto los proyectos inmobiliarios siguen avanzando en una zona que es de altísimo riesgo. Un terremoto con epicentro en la falla de San Ramón podría ocurrir en mil años más, es cierto, pero también podría suceder en cuestión de horas. No sé por qué las cosas de los gobiernos demoran una eternidad en aprobar algo. Una eternidad. Después, a veces se adelantan los hechos y andan ahí, uh, hay que ayudar a la gente, como lo dije recién. Y se hacen las víctimas cuando deberían de haber actuado en el momento. Actúen. Están para eso, tienen que ayudar a la gente, tienen que hacer eso, lo único que tienen que hacer. Vuelvo a decir lo que dije anteriormente. Esto no viene de ahora, esto viene ya de hace mucho tiempo atrás. Ya del 2012 en adelante, ya había un conocimiento de que ahí estaba la falla de San Ramón. Pero bueno, la gente que estaba del 2012 para atrás, bueno, esa gente es un poco más entendible, que hizo su casita y todo, bueno, sin conocimiento de lo que había en ese terreno, obviamente. Y bueno, las inmobiliarias están haciendo las suyas. Mucha plata, mucha plata. Esperamos que se pueda regularizar todo esto pronto, que solucionen estos problemas que hay para que no se siga construyendo y así tratar de evitar una catástrofe muy grande. Como lo dijo ahí, no se sabe si va a pasar en horas o dentro de mil años, pero bueno, por lo menos tener la precaución. Ahora quiero saber las opiniones de ustedes. ¿Qué opinan de la falla de San Ramón? Y eso también quiero decirlo. En Chile hace tiempo se viene diciendo que están esperando un terremoto grande. Toco madera para que no les pase. Pero es algo que ya se viene hablando y que están esperando un terremoto grande. En algunas zonas del país están teniendo precauciones, pero bueno, siempre esperan a último momento para agilizar las cosas. Creo que es algo natural del ser humano, ¿no? Que espera a último momento para tratar de solucionar algo. ¿Qué opinan de todo esto, gente? Los leo en los comentarios. Su opinión es bastante importante porque son los que tienen más conocimiento de todo este tipo de cosas que estuve viendo ahora. Los leo. Muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse y dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montón. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Adiós.